La prolongada sequía por la falta de lluvias preocupa a la región austral de nuestro país. Los detalles en la siguiente nota. Tan solo el último fin de semana, la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Zona 6 registró 29 incendios forestales en distintos cantones de la provincia de la ZOEI, situación que preocupa aún más, debido a que los pronósticos del tiempo no advierten de lluvia para los próximos días. De semana en lo que va de viernes al domingo, hemos tenido alrededor de 29 incendios. Actualmente ya llevamos una cifra que bordea los 1.938 hectáreas que se han consumido desde julio hasta el mes de noviembre, que estamos ya prácticamente a mediados de noviembre. Hasta el momento los incendios forestales han consumido más de 1.900 hectáreas de vegetación, flora y fauna nativas de las zonas afectadas. De ahí que varios cantones han declarado el estado de emergencia para enfrentar estos siniestros. Cantones como Oña, Nabón, Santisabel, San Fernando, Girón, son los más afectados. Cuenca, si bien han disminuido el número de incendios, también hemos tenido varias quemas que se han producido, sobre todo por temas de residuos agrícolas. Estos en algunos casos contribuyen a que se contaminen otras hectáreas. La situación es más preocupante en Cuenca, ya que la época de sequía tiene a los cuatro ríos que atraviesan por la ciudad con el nivel de caudal más bajo de los últimos años. El río Yanuncay está con un caudal de 3.18 metros cúbicos por segundo, ha subido un poquito. El Machangara en 1.62 metros cúbicos por segundo. El río Talqui en 0.88, bastante bajo. Y el Tomébamba en 0.51. Realmente son caudales mínimos que tienen los ríos. Sin embargo, de toda esta situación, las autoridades descartan un posible desabastecimiento de líquido vital, pero recomiendan priorizar el uso del agua, evitando lavar vehículos o para labores de riego del campo. Sí, sí, completamente, a no ser que pase algo extraordinario, pero a los niveles actuales vamos a seguir realmente dando el servicio normal a Cuenca. Gracias.